El dictador Daniel Ortega reaparece en acto público después de haber condenado a la muerte a su propio hermano. El dictador Daniel Ortega, en un discurso retrógrado aburrido y repetitivo, continúa acusando a Israel de ser fascista e instrumento de los Estados Unidos durante la época de la dictadura somocista. El dictador reconoció que desde Nicaragua, Rusia ha estado entrenando a diferentes agentes policiales y militares de toda Centroamérica. También habló de sus dictaduras hermanas, como lo son Cuba, Venezuela y China, recordando a la extinta Unión Soviética y aseguró que de estos regímenes se vienen recibiendo apoyo desde los años 80. Ortega también acusó a la OTAN de querer promover la desestabilidad en Rusia. Pero, irónicamente, el veterano dictador recordó a los ya fallecidos y dictadores Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez Fría de Venezuela. De este último dijo que se encontraba en ese acto dentro del ejército, pero pasó por alto o no quiso hablar de la reciente y polémica muerte de su hermano y ex jefe del ejército de Nicaragua, el general Humberto Ortega. Al parecer, el dictador Daniel Ortega ya salió de la supuesta depresión que se rumoraba en la que había caído, después del fallecimiento de su hermano Humberto Ortega y el duelo le duró, si acaso, unos 15 días. Es importante señalar que, en más de una hora que duró el acto de conmemoración del 45 aniversario de fundación de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, Daniel Ortega no se refirió ni por un instante a las misteriosas razones de la muerte de Humberto Ortega, quien murió el pasado 30 de septiembre solo en una cama del hospital militar y sin que se le rindiera ningún tipo de homenaje, ni días de lutos y ni un minuto de silencio. El dictador Daniel Ortega reapareció, como ya es costumbre, con un cerco militar y junto a su esposa Rosario Murillo, a quien disidentes del Frente Sandinista han señalado como la principal responsable de la muerte de Humberto y quien ordenó el confinamiento de su cuñado Humberto Ortega.